Hablar de la Fanesca es hablar de tradición, este platillo ecuatoriano es único en el mundo y como todo buen plato tiene su historia que nos cuenta la chef Carolina Pérez. Sí, hay varias historias, por ejemplo que como es una representación de nuestra identidad tenemos dos raíces, una que estamos celebrando nuestra raíz andina, el equinoccio de primavera, el muchugnina, el agradecimiento a las cosechas, a la naturaleza que nos da los granos tiernos y que están floreciendo. Y también por otro lado nuestras raíces españolas del mestizaje que coincide con la Semana Santa y que es un potaje que nos permite estar preparados para el ayuno y para no comer carne, entonces ahí está los dos mundos en uno solo. La Fanesca es una tradición milenaria que se mantiene por generaciones en los hogares ecuatorianos, pero hay distintas formas de elaborarla. Sí, no podemos hablar de una única receta de Fanesca, si bien hay una base general para todas, pero lo lindo de nuestro país es que las 24 provincias tienen su propia biodiversidad, su propio territorio y cada familia, cada territorio, cada provincia le pone el ingrediente que está en su tierra, en su tradición y por eso es que las Fanescas toman un montón de colores y formas en diferentes lugares. Detrás de la elaboración de este delicioso plato existen mitos y creencias que forman parte de la identidad cultural y religiosa. La Fanesca en la parte religiosa es un plato contundente que ayuda a las personas a prepararse para el ayuno, para la abstinencia, entonces ahí viene y que no se puede comer carne, entonces este plato ayuda a los creyentes, a los que tienen fe y están listos en la Semana Santa para hacer honor a sus creencias. La palabra Fanesca tiene su origen y significado también desde la cosmovisión andina. El origen en latín, Fanega, que significa también templo, manjar, que significa un guiso de granos y ahí está esa parte de donde viene este nombre Fanesca. Y tenemos que recordar que también está la Uchucuta, que es el plato andino con los granos tiernos de la naturaleza y ahí pues se unió y sale lo que conocemos hoy como la Fanesca. Este plato tiene más de 600 años y su historia está relacionada con la religión, específicamente con los 12 apóstoles y Jesucristo. Se habla de los 12 granos como los 12 discípulos, por ejemplo ahí hablábamos de que el chocho es Judas, de que el pescado, el bacalao es el cuerpo de Cristo. La Fanesca representa las tradiciones, religiosidad y creencia de los ecuatorianos. Su sabor es delicioso, pero lo que la hace única es la forma en la que une a las familias.